Ay mamachita, con eso de la cumbia en mi canal Regresamos con la chida, sin chocarlas Ay mamachita, ay mamachita Venga que me interesa bailar la cumbia Venga que me interesa gozar la chida Morritos y morrillos al sonar del sonido Morritos y morrillos bailan ya la chida Monterrey y la goza chida con el bajo Enzano y la cumbia chida que la bailan Al calor de los que retumben los cueros De la capital reciban sus saludos Los hermanos Campos y Medellín de Tepito Saludan a Severiano de la Luz Jorge Ponce, Roberto del Moral e Isidoro Vaya, ay mamachita Baila la cumbia, chida la cumbia Goza la cumbia, baila la cumbia Vaya un saludo también Para sonido Peter Boy y sonido Cotorra Sincho maestro, sincho Monterrey y la goza chida con el bajo Enzano y la cumbia chida que la bailan Al calor de los que retumben los cueros De la capital reciban sus saludos Saludamos también carnal a sonido Kiss Sonido Pegaso y los sonidos de la campana E independencia Baila la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia Goza la chida Ay mamachita Pues también saludamos a nuevas colonias hoy A fiesta matancera Sonido Pille Y los sonidos de Monterrey San Luis Potosí León, Puebla Y de la capirucha Mi carnal Ay mamachita Ay mamachita Baila la cumbia Goza la chida Baila la cumbia Goza la chida Ay mamachita Goza la chida Villan Gracias.